De ese estilo de trabajo fonográfico vamos a oír en el año 1954, te olvidé. Este trabajo fue para el sello Curro, que el maestro, maestro cantó la letra de esa canción, maestro. Sí, bueno, entonces vamos por partes, miren. Maestro Alberto, usted, ¿qué recuerda de esta grabación? Esto fue hecho aquí, dígale al público por favor, ¿cuándo, dónde y cómo se hizo esta grabación? Te olvidé, este sigue siendo el himno del carnaval de Barranquilla, sello Curro, esto era de José María Curro Fuentes, el hermano menor de Toño Fuentes. Maestro, dígale a Colombia, ¿cómo fue que usted grabó este disco? Bueno, el disco no lo iba a grabar, yo lo iba a grabar Tito Cortés, pero Tito Cortés llegó un poquito pasado de trago a la emisora y no dio pues con la tonalidad del tema. Peña Rosa, Peña Rosa, trabajaba en la casbah y él conocía a Tito Cortés a través de un disco que se llamaba Noche Estumaqueña, pero el respaldo de ese disco es uno que canta y yo que se llama El hombre marinero no se debe cazar porque al saltar el marco lo pueden engañar. Entonces Peña Rosa, al ver que Tito no pudo, fue y me buscó a mí, como a las once de la mañana. Fernández, te necesito para que vayas a la Nuevo Mundo conmigo, para que te aprendes el disco, te olvidé. Yo no sabía qué ritmo era ni nada, lo acompañaban ahí las grandes trompetas que tenía la orquesta de Don Américo y Subcaribas en esa época. El Potividero y este bonito de Cúcuta, canta bonito y Peñalosa. A las once empezamos a lanzarlo. Dele, dele Peñalosa con... Si me iba cantando a lo oído. Yo te amé con gran delirio. De pasión desenfrenada. Te reía del martillo. Te reía del martillo. Dele, me puede conocer. Bueno amigos, voy a tener el honor de acompañar al maestro Alberto Fernández para que él mismo recuerde esto que se grabó aquí. ¿Usted lo grabó el qué día fue? El 23, 27 de diciembre. 27 de diciembre de... Del 53. 1953, aquí en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Salió como la Sonora Curro, grupo que nunca existió, sino... Esa es una grabación que se hizo por encargo de Curro Fernández. Curro, sí, señor. Ajá. Bueno, entonces el sello. El sello, sí. Pero el grupo realmente, pues, si existió, serán muy pocas presentaciones que hicieron. O sea, que usted nunca cantó con la Sonora Curro. No, no. Ok. Listo. Entonces, amigos, miren, esto es algo histórico. Después de casi más de 70 años, vamos a recordar, te olvidé, en la voz de quien lo grabó, en lo original. Entonces esto es... Esto es... Bueno, es que miren, el maestro Peña lo bautizó como Danza de Garabato. Ahí no sale en el disco. En el disco sale... ¿Cómo sale? No, 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 no. De pasión desenfrenada. Te reía del martirio, te reía del martirio de mi pobre corazón. Y si yo te preguntaba... ¿Por qué no me querías? Si te encontré terminada, solamente te reía de mi pobre corazón. Te pedí que vinieras a mi lado, y en vano tantas veces te rogué, que por haberme tu burro ya curado, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. Es cierto que quien hizo las animaciones y que... ¡Viva, viva la sonora, burro! ¡Viva el ron! Ese fue el maestro Peñalosa, ¿no? Sí, señor. El Peñalosa quien hizo la animación. Y en esa, ahí, eso fue como lo que llamamos en música una moña y un... Bueno, y ahí se cruzó el ritmo en la grabación, ¿no? Porque él le dice Peñalosa, si ustedes escuchan en el original, le dicen... ¡Ya! Como que él dice... ¡Entra! De la vida que tuviste, al pensé que te has cansado, pero la vida que ya está triste, o la vida que ya está triste, es tu pobre corazón. Te pedí que vinieras a mi lado, y en vano tantas veces te rogué, que por haberme tu... Tu roya curado, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé... Bueno, amigos, miren esta joya que tenemos aquí en vivo y en directo, miren, él fue quien grabó este número, ¿sí? El arreglo lo hizo el maestro Peñalosa, y ya sé... Bueno, ¿cuántos bajaron en esa época? ¿Usted lo llamó Peñalosa? Venga, ¿usted dónde vivía en esa época en Bogotá, maestro? Yo vivía en la carrera 12 con calle 20. Entre 20 y 20, entre 20 y 19. ¿Ya usted estaba aquí en Bogotá? ¿Había venido con el trío de Bové y sus ballenas tosa? Sí, señor, ya estábamos acá en Bogotá. Peñalosa me buscó, me dijo, Fernández, te vas a poner esta canción, que es muy bonita. Y creo que... Tuvo usted la pelota en esta canción. ¿Y usted dónde se conoció con el maestro Peñalosa? En la casbah, precisamente. Ah, ya. ¿Él trabajaba allí? Él trabajaba allí, con Mario Gareña, Nelson Pinedo, un grupo de Panamá que tocaba el ritmo de las tamboras. Exacto. Ese era el trío Seth Rose. Yo tengo unas fotos de ellos y los nombres. Bueno, ya que estamos aquí los tres, yo siempre he tenido una duda y espero que la podamos resolver con base en los discos. Aquí en Bogotá hubo un cantante cubano que se llamó Pepe Reyes. Él también grabó así lo que llaman en Colombia, hay una discusión que si es chandé o es garabato. Entonces, miren el disco lo que dice acá. Maestro Dorian, muestre al público, por favor, el disco Te Olvidé. Miren, para que salgamos de la duda. Entonces, el maestro Antonio María Peñalosa lo rotuló así, miren lo que dice aquí. Danza de garabato. Miren, miren, esto así. Esto fue rotulado por el mismo Peñalosa, ¿cierto? Bueno, pero si escuchamos unos discos de Pepe Reyes, él dice, chandé. Entonces, al parecer, el maestro José Barros fue quien acuñó eso y quedé chandé. Porque chandé es otra cosa en los pueblos ribereños. Bueno, en fin, eso es una discusión ahí fuerte. Maestro, esto fue un éxito en todo el país y todavía está en la altura que esto suena. ¿Qué puede decir usted de Te Olvidé? Bueno, es cierto que este número fue grabado para Cartagena y no para Barranquilla, que después lo adaptaron al carnaval. ¿Fue así? Sí, señor. Bueno, no, porque el primero se pegó en Barranquilla, ¿verdad? Ah, carajo. Y me cuentan los amigos que hizo una cola de tres cuadras. Iban a comprarlo porque todo el correo fuente no tenía fábrica, no tenía sello. Él le pensaba al disco Ondina de Medellín. Y la gente iba a comprar el disco y no lo había. Entonces le daban a uno una facturita de que lo pagó, pero no lo recibió. Cuando el disco llegó, las cosas eran tremendas de tres cuadras. Maestro, bueno, a ver. Sí, en esa época aparece el rotulado del disco, impreso por almacenes, la múcura de Cartagena. Bueno, ese es el distintivo que le ha dado Curro Fuente a su sello, ¿no? Este era un sello de él, ¿no? Que indudablemente dio para que fuera un éxito. Bueno, maestro, entonces usted nada más grabó ese número, nada más. O sea, eso fue algo fortuito, que de pronto no llegó Tito Cortés, era un cantante del Pacífico. Y bueno, por X o Y razón, no se encontraba en las mejores condiciones. Y el maestro Peñalosa lo buscó a usted y usted grabó el número. ¿Y eso cómo fue? ¿Usted ensayaron? ¿Usted no lo había escuchado? No, eso fue una sola toma. O sea, fue un solo día. Solo. Sí, pero primero, yo había grabado ese mismo día un tema del maestro José Barro, que se llama el de Devere, con la orquesta de Nueva América y Subcaribe. Ese mismo día, Peñalosa me oyó cantando allá, y estaba esta cantante cubana famosa. Celia Cruz. Estaba Celia Cruz. Y ella me ayudó a tocar las palmas ahí. Ok. ¿Eso era un estudio o era un radioteatro? Un radioteatro. Enrique París era el director técnico que quedaba en el mezzanine de la emisora. Entonces, él mandaba un bombillo amarillito prendido. Y cuando el bombillo llegaba al piso, la orquesta arrancaba. Y tan de malo fue que cuando lanzó el bombillo, cayó con tanta fuerza que Peñalosa se quedó así, porque el bombillo se rompió. Ah, caray, bueno. Entonces, vuelvo otra vez y empieza. Ah, o sea, que hicieron varias tomas. Sí, claro. Ah, o sea, que se estaba poniendo afónico de tanto militar y tanto. Vamos a hacerlo por última vez. Así pues, lo hice por última vez y salió el famoso... ¿Esto qué es? ¿Qué formato? ¿78? ¿78 revoluciones original? Mírenlo acá. Esto no salió. Salió fue en 78. En esa época no había Loon Play. No había. No había. No había 45, sino 78 revoluciones. 78, sí, señor. Bueno, maestro, ¿a usted le llegó algún cariño? Me imagino que le pagaron bien. ¿Esto le dejó a usted fama? ¿Qué le dejó a usted olvidé? 50 pesos me pagaron por eso. ¿50 pesos? 50 pesos. Un billetico de grisecito que había en esa época. Bueno, no sabíamos esto, todo esto. Pero digamos que usted, con la sonora curro del maestro Peñalosa, nunca lo llamó para tocar esto con orquesta, ¿verdad? Usted nunca lo cantó con orquesta. No, no, yo nunca lo cantó con orquesta. Canté fue el tema aquel con Don Américo. Ah, con Don Américo. Ha llegado un guere guere, hay un guere guere, hay un guere guere y allá de la montaña. Maestro Alberto, usted también, tengo entendido que cantó obras del maestro José Benito Barros Palomino. ¿Usted lo recuerda? Porque él vivió aquí en Bogotá. Hubo un número que en Colombia lo escuchamos a usted, el guere guere, el que era como un ave. Usted lo grabó con la orquesta, si no estoy mal, de Don Américo y sus caribes. ¿Fue así? Él era un músico argentino, se llamaba Don Américo Bellotto. Y ahí le hacía los arreglos también un gran músico de los mejores que tuvimos, Alex Tobar. Entonces, ¿quiere que cantemos un fragmentico? Yo grabé también el patuleco de José Barro. Bueno, vamos a ver, ¿qué tal si se hace aquí? Ha llegado un guere 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 guere, hay un guere guere guere, hay un guere guere guere, allá de la montaña. Viene buscando su querer, porque el quintero no se engaña. Usted lo grabó con esto fue grabado aquí en Bogotá Bogotá Ahí mismo en la emisora Nuevo Mundo Ah, o sea que usted como decísimos se dobló pues O sea, grabó el Te Olvide y grabó el Gareguere Primero de ver el Gareguere y después de ver el Te Olvide Pero es que lo que no entendemos es Peñalosa lo fue a buscar a usted Y usted estaba ahí en esa emisora, ¿cómo fue eso? Él me fue a buscar Pero yo había ensayado con la orquesta Días antes Y cuando Peñalosa llegó al estudio Yo tenía el tema ensayado Con Don Américo Estaba Celia Cruz ese día también Que iba a ser el programa este El programa famoso que tenía Caracol La Nuevo Mundo en esa época Bien Si ahí nació La bobaita de Te Olvide Te Olvide, sí Que iba a ser el programa de Tlaxcucho